bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo en esta ocasión como les había comentado en el vídeo anterior de personalizar los iconos de nuestros dispositivos en el anterior vídeo vimos cómo cambiar el paquete de iconos de nuestro dispositivo huawei en esta ocasión te traigo pues cambiar el paquete de iconos y también un tema que te voy a recomendar en nuestro dispositivo samsung vamos a entender lo siguiente primero que todo dispositivos que traen la capa de personalización one UI pura de samsung es decir aquella que no trae limitaciones trae todas las opciones todas las personalizaciones todas las herramientas de un dispositivo gama alta o dispositivo premium en comparación con el one UI core de samsung que es la versión limitada o pues ya un poco más ligera de samsung ya optimizada para dispositivos bastante pequeños cabe resaltar que en ambos dispositivos tengo aplicado el mismo tema este tema pues sin más preámbulos te lo voy a recomendar vamos a analizar pues lo que son las pantallas de bloqueo vamos a bloquear ambos dispositivos y vamos a mirar que pues bueno este tiene descanso visual por eso se ve así que tiene descanso visual por eso se ve así ambos dispositivos transmiten lo que es un efecto de descanso de alivio como tal en tu vista una frescura una suavidad al momento de mirar las notificaciones en la pantalla bloqueada entonces vamos a desbloquear el dispositivo y vamos a mirar algo acá listo entonces vamos a mirar acá en ajustes en ajustes vamos a ubicar la opción de temas que nos encontramos nosotros aquí en nuestro dispositivo samsung temas y por supuesto vamos a ubicar este tema yo lo voy a ubicar aquí en mis cosas en mis cosas lo voy a ubicar el nombre del tema es este el que yo tengo aplicado es este en ambos dispositivos voy a quitarle el descanso visual para que podamos apreciar como debe ser el descanso visual un momento protector de la vista que acá en en android 11 viene siendo con otro nombre aquí dice aplicar de nuevo bueno aquí nos muestra como tal las características del tema las características del tema mira como se aprecia bastante la verdad es que sinceramente acá pues en la capa pura del one ui la capa pura de samsung se ve mucho mejor los iconos más definidos y no solamente eso sino que la calidad de imagen la calidad de la pantalla del dispositivo también aporta bastante eso es un factor a tener en cuenta vamos a aplicar de nuevo los temas vamos a aplicar de nuevo los temas vamos a esperar es lógico que en el samsung se va a ejecutar mucho más rápido porque es un hardware más poderoso y vamos a apreciar lo que es la pantalla de inicio los iconos se ven totalmente diferentes pero si yo quiero cambiarlos sencillo voy a dirigirme nuevamente a los temas luego a los ajustes luego temas nuevamente vamos acá en yo donde dice mis cosas en mis cosas vámonos al apartado que dice iconos iconos si tú tienes varios temas aplicados en este caso yo tengo varios temas descargados o por lo menos los del sistema en este caso de acá en el a 20s tengo lo que es un tema con iconos o los iconos de touch which la antigua capa de personalización de samsung voy a aplicarlo y mira que pues se va a ver mucho mejor o diferente en este caso acá del dispositivo no 10 plus tenemos una pantalla curva que podemos aprovechar con un excelente paquete de iconos por ejemplo en este caso está la predeterminada que es un poco simple pero en algunas aplicaciones se ve mejor esta la de casual casual vamos a hacerle honor al nombre del tema para poder aprovechar los iconos mira que en el a 20s en la capa que hemos aplicado o por lo menos los paquetes de iconos que hemos aplicado se ve totalmente diferente y hace que el tema adopte una apariencia bastante atractiva no hemos cambiado el tema pero por supuesto hemos cambiado la apariencia de los iconos de las aplicaciones y esto nos dará una sensación de frescura una sensación de rapidez y una sensación de descanso visual recuerda que en el samsung no 10 tengo deshabilitado lo que es el descanso visual y en este caso bueno si parpadea así es porque ya en sí es la cámara que no está detectando bien los blancos porque el dispositivo originalmente mira que te lo voy a enfocar de otra manera no se ve así esto pues no es el dispositivo ni en la capa de personalización es precisamente el efecto negativo que le produce la transparencia de aquí a la al lente de la cámara que estoy utilizando bueno muchachos vamos a aplicar otro paquete de iconos para que ustedes vean que si podemos personalizar los por ejemplo por lo menos acá en iconos si quieres puedes aplicar los iconos locales o en el caso de acá voy a buscar en el A20s los iconos locales o puedes buscar en línea en la opción de acá en línea pues vamos a buscar aquí lo que es populares en todo en esta parte de aquí vamos a seleccionar los que son gratis al menos que tengas dinero para comprar y vamos a seleccionar uno bueno que te voy a recomendar por ejemplo tenemos este que es bastante colorido nos va a dar un efecto bastante bueno mira vamos a darle en descargar este se llama Fresh Eye Compact que viene siendo un paquete de iconos bastante frescos bastante agradables y ahí yo te voy a dejar el link en el comentario fijado para que los puedas descargar directamente te redirija directamente a la como tal vamos a ponerlo aquí un momentico compartir para que te redirija directamente allá a la Galaxy Store o a la tienda de temas como tal listo muchachos entonces en este caso acá voy a aplicar otro icono otro paquete de iconos acá por ejemplo vamos a buscar aquí iconos en línea y en el Samsung Galaxy Note 10 vamos a buscar un paquete de iconos bastante agradable bastante agradable por lo menos este que se ve bastante transparente vamos a descargarlo pero no lo vamos a aplicar y vamos a aplicar en el mismo que aplicamos acá en nuestro A20s vamos a aplicar este aquí descargamos acá también por supuesto vamos a esperar un momentico ya lo tenemos aplicado en el A20s mira la sensación de frescura que nos da al momento que deslizamos las notificaciones o abrimos pues el cajón de aplicaciones que es lo que esperamos nosotros y por lo menos con la búsqueda que realizamos por ejemplo búsquedas rápidas aquí también se ve mucho más agradable vamos a esperar a que se descargue el tema acá esperar un momentico hay muchos temas que podemos aplicar en la tienda de temas de Samsung y me encanta bastante la plataforma de Samsung por eso porque tiene una amplia variedad y esto se debe a que Samsung siempre ha innovado no me extraña el hecho de que Google esté imitando su capa de personalización varios aspectos pues en la nueva versión de sistema operativo que es el Android 12 como tal que cuando lo ejecute en la primera versión beta si Dios permite se van a dar cuenta de eso ya hay noticias circulando donde Google está tomando ideas de Samsung para poder implementarlas al Android 12 ok se está demorando mucho la descarga voy a pausar el vídeo un momento listo entonces ya terminó la descarga como tal vamos a aplicarlo acá nuevamente en este dispositivo a ver cómo se ve y de esta forma pues vamos a tener una apariencia agradable en nuestro Galaxy Note 10 Plus cabe recordar que este dispositivo todavía nos ofrece una excelente prestación de usuario y pues no se van a arrepentir muchachos que Dios les bendiga espero que les haya gustado este vídeo recuerden que aquí en este canal todos los días estamos pues sacando vídeos de tutoriales y personalización para nuestros dispositivos ok se cuidan para que cuiden a los demás me dejan sus dudas ahí en la caja de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!